¡Suscríbete! 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 Tu silueta a mí me estás llevando a ser culpable de este contrabando Que no me queda más remedio que llevarte Aquel lugar donde tú me esperabas, ese que dice que has te echado de menos No me queda más remedio que llevarte No te preocupes de quererte, tú estás en condición de retabarme Si tú la que pusiste al lado mío en este corazón que estás dando para No te preocupes de quererte, tú estás en condición de retabarme Si tú la que pusiste al lado mío en este corazón que estás dando para No me gusta solo la sala, no me gusta cómo vuelan a flores De tus mandares de ídala quieren que yo me enamore Como me gusta mirar en primavera, besas tus labios de sabor canela Que me ilumina con tanta belleza por los calles joder Let's try Como me gusta todo la sala, como me gusta cuando vuelan a flores Cada tu banda de la vista me hace que me enamore Como me gusta mirar en primavera, besas tus labios de sabor canela Me ilumina con tu belleza Como me gusta todo la sala, como me gusta cuando vuelan a flores Como me gusta todo la sala, como me gusta cuando vuelan a flores Como me gusta todo la sala, como me gusta cuando vuelan a flores canela Como me gusta todo la sala, como me gusta cuando vuelan a flores canela Como me gusta todo la sala, como me gusta todo la sala